Me toca el turno a los lirios del Andes de Ichoca Alternando con los super defensas senales del Andes La música de los super defensas senales del Andes La música de los super defensas senales del Andes La música de los super defensas senales del Andes No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahora con los libios delante de Choca Inca y sus payas Pampa 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 Vamos, la orquesta súper sensacional delante Pampa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!